Música 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 Vale, encontré una cueva, eh Otra Yo estoy pillando Iron Key Por aquí bastante Madre mía que sigue bastante, tú ¿Y en esa cueva que tal? Nada, es la misma Dios, es que ahora ya están aquí al lado, eh Hay que encontrarlo, eh Son... Están aquí arriba, me suena Tronco, ¿y ahora se alejan? Están aquí adelante, tío, me parece Es que, si es que me parece que sé dónde es Joder, qué susto, tío Mi propia crafting table Tío Tío, ¿qué me estás contando, macho? Me está volviendo loco, eh Es que, tío, yo no estoy No sé si están adelante, arriba o abajo Tronco, ¿se ríen de nosotros? Soy siempre exagerado, eh Te imaginas que son sonidos aleatorios No jodas Tío Eh, diamantes, what? What? ¿En serio? Sí, diamantes Acabó el episodio ¿Cómo? Ah, cabrón Asi, X, Y, X, Y No estoy enterado Encontré... ¡Lolo! ¿Qué es, chaval? ¿Cómo se llama esto? ¿Vais up? Ah, pues vete, pues vete Tío, hombre, estás tú, que estás, ¿se fijó? No, ya... claro, claro Voy, 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 voy Otra mena de ocho, ¿eh? ¿Dónde está? Vente, vente para acá, vente para acá Me voy a hacer un... Ah, ¿tú no tienes un full aero? No Toma, toma, hazte un bot ahí Bot así Vale Está ahí debajo de ese coberto Ah, vale, pues lo que se escucha son de cueva Nada, pues... ¡Oh, hostia puta! Uff, casi... No, no, pero de milagrísimo Venenosas, ¿verdad? Patadas Dios, que sube ¿Cómo se la puede matar, tú sabes? A ver, sí sé, pero no me la quiero jugar ¿Sabes lo que te digo, no? A ver, esto está, pero llenísimo, pero bueno, ya sabemos dónde es Ven, ven, ven conmigo Ven, ven conmigo Vale, esta es la main, ¿sabes? No, 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 te lo prometo, te lo juro por el noopi Pilla esa, 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 pilla eso El agua Yo no tengo, no tengo espada, eso es gilipollas Me tengo cubo aún Vale, pues hazte una espada Te, te, tenías Tenías esto Hostia, el spawner está aquí, loco Vámonos de aquí Tápalo, tápalo, tápalo No, 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 no se puede, o sea Es que mientras que hemos estado Y se han estado spawneando un montón Pero el creeper, vale, yo le voy a poner por aquí, tío Haciéndose hierro, ¿vale? Vale, sí, vamos a hacer un fulaero A ver A avisar cuando haya PvP Madre mía Es que hay de todo por aquí, tronco Encima es de capa 15 O sea, estamos cerca No, no, sí, sí, sí De diamantes, sí, es buena capa, ¿eh? Es muy buena Tú tienes 16 diamantes, 14 Vale, ahí está el spawner Es que estábamos al lado del spawner Habéis visto cómo he encontrado la maiza He escuchado arañas Hemos seguido y mira, pum, maiza Se encuentro yo la maiza ¿Cómo? Sí, pílate agua, pílate agua No me hace que te pase algo En la cara del zombie me la paso a guardármela Porque fin y al cabo Voy a coger dos cubos de agua Uno para ti y otro para allá Ya la tengo Ah, vale, de puta madre Uno de lava, si es Vale, espada, tengo que hacerme tan bien Que me estoy liando, tío Porque me pongo nervioso Cuando las cosas van avanzando bien Vamos bien, no pasa nada Tengo 13 diamantes Tengo un stock de... ¿Ya no esto irá tan bien bien o cómo irá el resto? Será en el próximo episodio Será en el próximo episodio Vale, me he hecho una pechada de diamante Porque tenemos mucho diamante así O Terrail ¿5 tenemos ya? Sí, sí Y 5 de sobra O sea, encantado, vamos Ahora cuando tengamos el full iron Vayamos bien Ya nada Vale Eh, toma Ahí tienes 12 de... ¿Tienes carabón? Sí, toma All stack Supongo que será tuyo, ¿sabes? Pues seguramente Porque como estoy mirándole como un cabrón Ahora tenemos, ¿no? También Sí Vale Oh, aquí están las arañas de cueva Me piro de aquí Me dan mal rollo Me llevo todo el hilo, ¿verdad? Para hacer arcos con power A ver, te digo 15... 14 de... Bueno, tú pira hilo ya O sea... Son 15 de hilo, creo Lo de... Para un... Para un power 3 Con caña Vale Otros spawners de arañas Ah, pues vete, vete, vete de ahí Lo voy a tapar Tío, me da miedo mirar por cualquier sitio, tío Porque... Hay que alejarse de las arañas O sea, no es necesario mirar cerca Porque es que están arriba nuestras Estos ratos, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Y al fin y al cabo Tenemos que pillar diamantes No da daña Ah, es que es una rabín Grandísima ¿Hay rabín? Sí, sí Hay una rabín grandísima Pero no de capa 11 Y es que, mira Allí están las arañas Allí ¿Voy? No, no, no No hace falta Pero que... Oh, dos diamantes en un cofre Dos... Dos estos de arañas venenosas Yo paso de ahí A ver, ¿ya tienes un full iron? ¿Qué? ¿Ya tienes un full iron? ¿Y si tengo oro? Un full iron Cubo Cubo Es que se te está laggeando mucho ¿En serio? Se me ha caído Hola ¿Y ahora se me escucha bien? Hola, hola Ahora sí Tengo mucha lápiz, ¿eh? Ya estoy en Epicube Que no estás Que ya estoy en Epicube Vale Se me sigue laggeando, ¿no? No, ya no, ya no ¿Y cómo entro ahora a la partida? ¿De qué? ¿Cómo entro a la partida? De igual manera Con el papel de este raro Ah, vale, vale Ahí No me asustes, tío Tu demasiada ya se ha tomado No Tu demanda ya se ha tomado en cuenta No insista ¿What? En serio No me digas eso, tío Error in data In data base caché ¿Qué es eso? ¿Sigo la partida? Ah, vale Ya estoy Ya estoy Ya estoy Qué susto, tú Ya se ha cojonado Tío, se me han puesto los cojones de corbata Yo digo No me jodas Vale, vale Dios Me he puesto nervioso, en verdad, ¿eh? Y hay PvP, por cierto, ¿eh? Sí, ya llevo un rato en PvP Diamante Nice Dij ¿Ha visto? Le quería que te pase Funciona Eh, funciona así No sé, me gusta Tienes que haberme lo pasado antes, tal, ¿no? Vale, pues vamos a juntarnos Y nos encantamos Que sea Que sea nivel proteo, ¿no? Tengo Tengo casi un strike de la piste Hostia No me gusto delante del acontecimiento Pero en estos puntos En el mismo estamos muy bien Si el resto de gente Nos pabila Yo creo que donde estamos nosotros Ahora Algo estamos Algo podemos repartir A ver Bueno, tampoco no sabemos Mala suerte O mala suerte Que han tenido los demás jugadores Claro A lo mejor uno se ha encontrado ahí Flame, por ejemplo Yo que sé En una O las tronjas Bueno, vamos Vamos bien O sea, vamos No, vamos mal No hay huevos Espada de diamante Agudeza 800 Yo nunca vi una espada de diamante Con agudeza 5 O 4, tío Yo sí Varias veces, además Y casca bien eso Muy bien Pero exagerado En teoría No sé dónde estás tú Yo estoy yendo ahora A donde está Ahora es toda color Yo creo que están ahora mismo Las fundantes Ok, pues voy para allá Y hay Hornos por allá O sea, lava Bueno, portal O bueno Encantarnos No sé ¿Cuántos diamantes tienes? 7 Vale, yo tengo 7 también A ver No nos vamos a hacer La misma Cosa de diamante ¿Vale? Te voy a enseñar Ahora una estrategia De teamwork A ver qué guay A ver No nos vamos a A esto hacer Hostia, por aquí Creo que está la araña Ah, estoy en nuestro Donde empecé Vale, pues Te voy a ir a por aquí Ahí te veo Vale No, no, todavía no Espérate Vamos a buscar un esto de lava Aquí abajo Yo escucho lava Mira ¿Te imaginas que encima Hay diamantes Sería la polla? Tárate los hornos Pila todo Vale Me voy a hacer también Un hacha de hierro Por hacer completamente ¿Verdad? Eh, aquí hay un creeper No, no No me lo creo Tronco, no me lo creo Aquí hay un creeper ¿Cuánta vida estás? ¿De dónde? Calle de abajo En serio Cuatro corazones Tronco Te lo he dicho Métete abajo Métete abajo Te he dicho Aquí hay un creeper Ya, pero no me ha dado tiempo Ya, cabrón Imposible Bueno, no pasa nada A ver Eh, es pierda Mierda Ah, no pasa Espérate, espérate Espérate, espérate Se ha olvidado Se ha olvidado O sea No me acordaba Que en Epicube Se podían Esto, hacer potis Y dejé un cofre Dime que Está aquí No, mierda Dejé un cofre Con Con semillas Voy a ir a por las semillas Toma Tú pica La obsidiana Tienes agua, ¿no? Sí Toma, pica la obsidiana Dame un pico Dame un pico Vale, me voy a poner cocinando ¿Tienes cuatro de hierro para mí? Oro aquí abajo Eh, sí Mira, si vamos encontrando hierro Perfecto Porque no tapar manzanas Ahora espero no caerme en la lava Y ninguna tontería de las mías ¿Sabes? No te la he ¿Tú tienes oro aparte? Sí, sí He dejado 32 cocinando Sí Buah, me acuerdo Porque encima tenemos manzanas de sobra Son cuatro corazones Y estos son tal Puto creeper, tío En serio Es que tuvo que caer un creeper Eso es mala suerte, eh No me jodas Hombre A ver, algo de mala suerte Teníamos que tener, ¿no? Ahí se ha poblado Si me hubiera puesto agua Me hubiera quitado vida igual Pero no quería dar daño, ¿no? Es que no lo recuerdo bien Eh... Oh, semilla, vale Te hubiera quitado vida Te hubiera quitado vida igualmente, sí O sea, un perro ¿Tienes hierro? Para hacer yunque Te he dado todo el hierro, creo Ah, no, toma ¿Cuántos tienes más? Eh, bastante más te dejo por ahí Vale, vale Nos da, nos da Ya nos da ¿Te importa si me hago una manzana y me la como ya? Vale, sí, sí Si estás más seguro Si no, no O sea Vamos a tener potis, ¿vale? Pero coméntelas si estás ¿Lol? Vale, pues A la mesa Ah, te faltó sidiana, vale Hostia Me acabas de pasar por encima Sí, sí, sí Me he dado cuenta Tío, escucha las arañas Es súper hardcore Están arriba, están arriba Pero súper hardcore Me da, me da cosa Yo paso de movidas con ellas, tío Eh, ¿hacemos librerías también ya o luego? No, no, no Librería ya no lo pensamos ¿Ya? O sea, ¿sí? No, 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 no Vale Pues está puesta aquí Y a la mesa Yo votaría ¿Nos encantamos un libro? No, libro ¿Nos encantamos un libro? ¿Nos encantamos Ya full Encantado Por si nos encontramos a alguien Que no vayamos sin encantar, ¿sabes? Lo que tú quieras Quiero que tú veas correcto Tú eres el pro Yo simplemente sigo los pasos Yo votaría Votaría por asegurar Vamos a encantarnos A ver, ¿cuántos diamantes? Dame tus diamantes A ver Yo votaría A ver, dos espadas Sí ¿Cuántos diamantes tienes tú? Mira, vamos a hacer una cosa Dos espadas Y un pantalón ¿Cada uno? Sí Ahí tienes lo tuyo Me lo encanto Sí Eh, mira Vieron, Fambi Te he escuchado, cabrón No podía tocar Me ha filado dos En la primera, ¿no? ¿Tenemos para Junque? Creo que sí Toma Pon a cocinar este Iron Que te voy a dar Tíramelo por ahí Toma Y toma Y dame esto ¿Cómo se llama? A ver Todo el cuero Y toda la caña ¿Todo el cuero? Y toda la caña, sí Caña no tengo Pero tengo el cuero Vale, vale Tío, me están poniendo nervioso Las arañas, ¿eh? Sí, no te rayas A mí también, tío Más pesadas, tío Pesadas, es decir, poco Encántate aunque sea Full prot Uno Tengo DP Sprite Bueno, me lo voy a poner Eso es que puedo correr más Puedo correr más por el agua Y quedan dos minutos Para este capítulo Me parece Vale, vale Sí, sí El que estaba con corazón Se ha recuperado Ahí graba por ahí Eh... Hay un charco de lado Graba, graba No, no veo Sí, ahí, ahí Vale, vale Voy para allá Voy a hacer ya Yo, aunque me parece Que tengo ya para él Perfecto Así ya voy Y gasto todos los niveles En el nether Sí hay que estar atento Mucho ¿Tenéis todas tus manzanas hechas? Eh... No las tengo hechas aún Las telas Vale, hay que grabar aquí Tronco, las arañas Me están poniendo muy nervioso De verdad te lo digo Sí, sí Dame... Uno de estos Uno... Vale, ya lo tengo Nada, nada Vale ¿Va full encantado? Aún no Vale Full encantate Toma uno de Iron Ah, no No, eran cuatro de Iron ¿Verdad? Cuatro bloques de hierro No, tres bloques Tres bloques de hierro Con el verdarán arriba Te me ha morido un poco De... Deboid ¿No? Ok 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 A ver si te has dejado por aquí algo de nivel ¿Cuántos chetados tenemos que ir? ¿Cómo? ¿Cuántos chetados tenemos que ir? ¿Tenemos que ir muy chetos o coño ir un poquito ya vale? Muy chetos Vale, ya estoy, ¿eh? Pilla esto tú, si quieres Vale, pues quítalo ya Píalo todo Vale, es que ya me están poniendo nerviosísimos las arañas Vale, me metemos ya, ¿no? Ok Cuidado, cuidado, que el spawn es malo Vale Voy a poner esto por aquí Sí, sí, yo tengo un montón Toma, toma tú esto para ti Ok, pues habrá que subir para arriba o algo O si no, por aquí vamos a bajar por aquí Vale Ya vamos el tiempo del capítulo, ¿eh? Ya vamos el tiempo del capítulo ¿Ahora qué le toca? A mí A mí, pues vean, hasta luego Nos vemos en el canal de Nacho Adiós